Desde 1971, la Iglesia del Rosario es un patrimonio religioso de los salvadoreños, como una de las últimas iglesias construidas en la capital que conserva un diseño arquitectónico moderno, enriquecido con influencia europea y única a nivel del continente. Ubicada frente al Parque Libertad, es una edificación que mide 24 metros de ancho y 80 de largo, cuya forma es oval sin columnas, con 22 metros de altura. Inicialmente, este sitio sostuvo la histórica Iglesia Parroquial de San Salvador, cuyo constructor fue el presbítero y prócer de la independencia, José Matías Delgado, en el siglo XVIII. Se dice que la edificación era a base de madera, pero que lamentablemente fue consumida por un incendio, razón por la cual el arquitecto y escultor, Rubén Martínez, diseñó una innovadora edificación en 1962. Martínez es el creador de monumentos importantes del país, como la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Paz y otras obras arquitectónicas. Todo visitante apreciará sus singulares paredes de concreto visto, arqueadas por numerosos vitrales que colorean el interior sombrío del templo, elementos visuales que le dan una riqueza increíble a los atardeceres capitalinos. ¡Gracias por ver el video!